Que triste me pongo A mi chita me enamora Como negra, negra, tomas Que cuando se va a descansar Que te pide por ti Ay, ay, ay Esa negra, linda cámara Que me dio biroco Esa negra, chata, verde Que me dio biroco Esa negra, linda cámara Que me dio biroco Ay, 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 ay Esa negra, linda cámara Que me dio biroco Maniga que quiero 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 Mandinga Mandinga, quien querido Mandinga Mandinga, quien querido Mandinga Mandinga, quien querido Arriba, mi negro Luis Romero La leyenda de los timbales El boquita Y los bongos Agustín mi pana Y el Oscar descargando La leyenda de los timbales 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bye.